Bueno, seguimos recordando viejos carnavales aquí de nuestra localidad. Y bueno, estamos con nuestra colega, nuestra compañera Rosana Díaz, quien también fue soberana del club Adilio Valerio. Bueno, Rosana, un gusto que nos recibas aquí, Ivana, en tu lugar de trabajo. Y bueno, contanos un poquito acerca de los recuerdos que tenés desde el tiempo. Bueno, el saludo a ti, a Samuel, el saludo también a los televidentes y a Hilario. Y bueno, la verdad que retroceder con esas neuronas, esas neuronas 40 años atrás, porque viste que te decía, cuando estuviste acá un poquito antes, en nuestro lugar de trabajo, de que bueno, retrocedíamos 40 años, porque después se va a mostrar algunas fotitos. Tenía 17 años cuando fui electa reina de carnaval en el club Adilio Valerio. Y en una de las fotos está, que fue en el año 1981, así que por ahí este no es que me falle la memoria, porque está el año. Algo lindo también esto que están realizando, ¿no? Porque estamos en un año típico. Exacto. El año pasado tuvimos carnaval y bueno, este año no. Y bueno, qué lindo eso que están haciendo. Así que las felicitaciones también por esta idea brillante. Bueno, ¿qué nos querés preguntar? Bueno, en primer lugar, ¿cómo te llegó la invitación o cómo surgió la idea de ser la reina de ese año del carnaval del club Adilio Valerio? Vamos a rebobinar un poquito. Yo la verdad que sí, rebobinar, pero no recuerdo. Pero viste que está, todos los años elegía una y bueno, yo no me acuerdo si en esa época si era por votación o no recuerdo bien cómo era, me tomó por sorpresa hoy de que me avisaron de que se iba a hacer esta nota. No pude ni averiguar con Elisa Valerio, viste, que se recuerda bien quizás todo. Pero bueno, sé que en el año 81 me eligen reina, no recuerdo bien cuál fue la modalidad y bueno, por ahí aceptamos. O sea que ya el año anterior habíamos sido bisreina y también habíamos sido reina de la primavera. Entonces al año siguiente, en el 81, nos eligieron reina de carnaval. ¿Tenías una buena experiencia entonces para llegar a ser la reina del carnaval de aquel año? Sí, un poquito, porque justo el año antes había empezado y los nervios y eso todo, porque no sabés cómo es y bueno, ahí al menos mirando a la reina que estaba anterior, ahí podés... Bueno, estamos hablando entonces del segundo carnaval del Club Adelio Valerio en ese entonces. Exactamente. Ah, es muy importante. La segunda reina del Club Adelio Valerio... O sea, hubieron otras, otras reinas, no es, pero yo fui electa en el 81. En el 80 yo fui bisreina, no recuerdo cuál fue la reina en esa época. Y cuando yo fui electa reina, la segunda, la bisreina, fue Seferina Pérez, una vecina también de mi barrio, ¿no? Que después en las fotos, que esa hermana es Julio Pérez, de Graciela Pérez, que es del barrio. Del barrio, exactamente. Con relación a la fantasía, ¿cómo era en ese tiempo? ¿Había una fantasía específica o más o menos cómo se manejaba en esa parte? Pues, aparte, la trabajaban ellos y eso eran los que veían la vestimenta y eso, ¿no? No sé si la traían de Rivera o hablaban ahí o se reformaba también algo de otros años y eso, ¿no? Pero... Porque en un tiempo siempre había un tema específico para, al menos para cada baile o para el carnaval, había un tema. Exacto, había una vestimenta cada día o al menos los bailes más principales que cada cual, cada día tenía que tener una vestimenta. No importa que después la repetías. Claro. Este, pero cada día tenía que tener una vestimenta. ¿Cuántos bailes más o menos había en esa época? En esa semana de carnaval, podemos decirlo así. Y en esa época se hacían como, yo no recuerdo bien, pero creo que como cinco bailes se hacía sábado o domingo. Creo que se hacía entre semana y, bueno, después era sábado y domingo nuevamente, algo así. Y, bueno, también con los bailes infantiles, ¿no? Que en la época también, el baile infantil, la reinita, fue Japo, creo que fue, Japo, fue la reinita infantil. Que en las fotos, en alguna creo que está también, que vamos a compartir, que van a compartir. Está de la reinita infantil también. Y la reina mayor, en al menos un baile, estaba la reina infantil con su corte y eso todo, pero en un baile también la reina mayor tenía que acompañar a la reinita infantil. Hacer la entrada y eso y estar con la reinita infantil. Es algo que eso ocurre hoy también, ¿no? Exacto. Si me estás preguntando algo de 40 años atrás. De 40 años atrás, exactamente. Entramos en el túnel del tiempo, como quien dice. Exactamente. Pero, ¿recordás en aquel tiempo, más allá de la reina infantil y la reina mayor visitarse una a la otra, con relación a los otros clubes que habían en ese tiempo, se visitaban también las reinas como... ¿Esa modalidad existe hoy por ahí? En ese año, en ese año que yo salí electa reina, creo que fue el último año que se hizo la visita y también se hizo este carnaval callejero. En esa época que yo salí reina del club Adilio Valerio, ¿no? Este, en Club Social fue Marta Camargo, que es una hija acá de Bichadero también. Y también con ella hicimos un carnaval callejero. Creo que fue uno de los últimos ya, si mal no recuerdo, que se hizo, que nos juntamos y hicimos este carnaval callejero. Y bueno, las visitas, ¿no? Venir al Club Social, ir al Club Adilio Valerio. ¿Había algún otro club en esa época, sí? En esa época estaba Petro Nilo, sí, allá en Paso del Parque, Petro Nilo Lima. Que también siempre tenía bailes, siempre tenía bailes. Que tenía la reina, ¿no? Sí, también tenía, exactamente. Vamos a la corte, más o menos. La corte de aquel tiempo, cómo estaba conformada. Sí, también. ¿Alguno que otra te acordarás? Sí, también, exacto. Eso te quería decir también, la corte integraban, eran de parejas, ¿no? La chica y el varón. Yo no recuerdo, pero eran varias, eran varias las, eran varias las, las parejas que se formaban, ¿no? Y era algo muy lindo, el compañerismo que había. Y quizás hoy unos ya estén y otros no estén, ¿no? De la época esa, que bueno, que ya no están junto a nosotros. Pero algo muy lindo, ¿no? Incluso subí una foto al Facebook y bueno, ¿viste el comentario de la gente? De la gente. Sí, exacto. Algo muy... El compañerismo como era, algo muy lindo, exactamente. Algo muy lindo, que eso creo que no... Ese compañerismo que había hoy para nada. Exacto, ¿cómo calificaba los carnavales de antes con los de hoy? Exactamente, para nada, para nada. Aparte, cómo nos cuidaban. Y en mi caso, que era la reina, vos sabés cómo era protegida por toda esa corte, ¿no? Cómo me mimaba, cómo me cuidaba. Estaban pendientes totalmente, totalmente de mí. Por decirte algo, yo que sé, si había una pelea, ojo, vamos a defender a la reina. A la reina no se la toca. Cuando es la soberana, ¿no? Exacto, a la reina no la toca, ¿no? No, compras lío conmigo, pero con ella, ¿viste? Que no, por ahí, ¿viste? Pero algo también que tenías que bailar con todos. Eso era, a Bilio me acuerdo que eso era muy noviecito y eso no. Tú tenés que bailar con todos, ¿no? Sos la reina y bueno, con todos vos tenés que bailar. Exacto, todo por igual. Exactamente. Rosana, si surge una posibilidad, una invitación para ser la reina hoy, ¿cómo se ve, Rosana? ¿Reina mayor? Sí, reina mayor, reina adulta mayor. No, reina vieja. Porque desde el carnaval del año pasado, lo que dio muy buen resultado en el Club Social Bichadero fue los bailes de adultos mayores. Exactamente. Infelizmente por la pandemia, bueno, este año ya no se dio, pero está ahí en haber que en próximos carnavales va a seguir. Si surge la posibilidad, la oportunidad, ¿cómo estaría dispuesta, sí o no, a ser la reina? Yo no tengo un problema, digo ya, todo depende, ¿no? Porque creo que hay varias candidatas que están en la lista ahí para, que quieren ser, ¿no? A raíz de este que fue el año pasado, que estuvo muy lindo, que Paola fue la reina. Pues mirá que, por lo que escuché, hay varias postulantes, ¿eh? De mi edad, un poquito más, un poquito menos, pero hay varias que se quieren candidatar, ¿eh? Sí, algo muy lindo, fue muy hermoso, incluso yo integré la corte, con otras compañeras también, integramos la corte, y bueno, la gente, las felicitaciones que nos daban, bueno, que se repitiera, algo muy hermoso, muy encantada la gente. Así que, bueno, de darse otra oportunidad, hoy otro carnaval así de, con personas mayores, este, el pueblo, sin lugar a dudas, que lo apoyará, sí, exactamente. Bueno, Rosana, un gusto que nos hayas recibido, agradecerte tu tiempo, bueno, finalizaste tu trabajo, nos recibiste aquí. Rosana, tiene, como dice el brasileño, ¿tiene samba en el pie todavía, o no? Poquito, un poquito, un poquito dura, un poquito dura, pero siempre algo, hay que practicar, y eso, ¿no? El año pasado nos ensayábamos cuando teníamos esto de acompañar a Paola, que fue Paola electa la reina, este, de apoyarla y eso, y bueno, ahí practicábamos, no sé, ensayábamos, y eso para medio, aparte calentar un poquito, porque si no, viste que vos sabés lo que es bailar, y bailábamos sin parar, hasta en la época de antes, viste que los bailes empezaban temprano, y terminaban tarde, no es como ahora que un baile se arma tarde, y para allá, y termina, ¿no? Tres horas, ¿no? Sí. Viste que antes, y era todo el tiempo bailando, era todo el tiempo bailando, entonces, viste que estaba desacostumbrada, el año pasado totalmente desacostumbrada, pero le seguimos al ritmo. No, ok, bueno, finalizar esa pandemia, volverá a toda la normalidad. Bueno, Rosana, una vez más, agradecerte que nos hayas recibido y contaba un poquito acerca de tu experiencia o de tu historia también como la reina del club, Adilio Valerio. No, yo que les agradezco a ustedes esta iniciativa que tuvieron, de hacer esta nota para llegar a los televidentes y eso, y bueno, me hicieron retroceder las neuronas a 40 años atrás, no es muy fácil. Y bueno, agradecer también a don Adilio Valerio, ¿no? Que en esa época, con 17 años, me dio la oportunidad de ser eleita de su salón ahí, así que gracias también a Adilio y, bueno, a su gente y eso todo, ¿no? Y el agradecimiento, por supuesto, a ustedes por este trabajo tan lindo que han hecho.